...con Iván Alonso sobre el tema de las AFP, porque cambiar el modelo previsional va a traer consecuencias, no sólo desde el punto de vista económico, sino también legal, desde lo constitucional hasta los arbitrajes que se podrían provocar contra el país, y esto evidentemente también tiene un costo para nuestro país, ¿verdad Iván? Bueno, sin duda que podrían haber procesos legales para evitar que esto se concrete, pero creo que además esta idea generaría una gran incertidumbre, porque si hoy día se trasladan los fondos de las AFP a este nuevo banco, ¿qué pasa mañana con la CTS? ¿qué pasa con los fondos mutuos? Hay 400 mil personas que tienen cuentas en fondos mutuos, con 40 mil millones de soles depositados ahí. Claro, y esto evidentemente... ¿Qué pasa con los ahorros en dólares? Los populistas tienen una particular afición, entonces se genera una gran incertidumbre acerca del futuro de los ahorros de una gran mayoría del país. ¿Y cómo podría impactar esto? Si tuviéramos que poner en cifras esta situación de incertidumbre, ¿cuánto nos podría costar en términos económicos? Bueno, es incalculable, es difícil poner un número preciso, pero lo que podemos prever es la evolución de la economía. Con este grado de incertidumbre va a ser muy difícil que la inversión se mantenga en el nivel histórico que ha tenido, que es de alrededor del 20% del PBI. Si la inversión comienza a caerse, comienza a caerse la generación de empleo, comienza a caerse la producción, porque no se renuevan los equipos, las herramientas, los materiales, y entonces comienza un deterioro progresivo del aparato económico del país. Así es. Además, el costo social, hay cerca de 8 millones de afiliados que finalmente también se van a ver directamente afectados por esta decisión y por este cambio. No son solamente 8 millones, porque 8 millones son los afiliados, pero también hay las personas, los familiares, sí hay personas que sacaron su plata del AFP, pero todavía tienen al hermano que tiene su plata ahí, o al hijo que está comenzando a aportar. Entonces yo creo que la preocupación va mucho más allá de los 8 millones de afiliados. Claro, y es además pensar en lo que puede pasar a futuro, ¿no? Probablemente el público no ve a largo plazo, porque esto además también trae costos para el país, es decir, le va a costar mucho más al Perú endeudarse, en términos que después vamos a tener que pagar todos los peruanos, y eso va a salir de nuestros bolsillos finalmente. Le va a costar mucho más endeudarse si es que hay un deterioro efectivamente, porque el Perú ya no va a tener la calificación crediticia que tiene hoy día, es decir, los inversionistas que son los que prestan fondos cuando el Perú sale a levantar deuda, no van a confiar en que el Perú tenga la capacidad o la voluntad de repagar esas deudas. Entonces, si podemos endeudarnos, va a ser a tasas mucho más altas. Así es. Ahora, veamos el panorama en Argentina. Argentina hizo un cambio en su sistema previsional, y lo que hizo fue cerrar las AFPs, los fondos privados de pensiones. ¿Cuál es el panorama en Argentina hoy por hoy, Iván? Bueno, la gente perdió los fondos que tenía. En Argentina comenzaron por forzar a las AFJP, como se llamaban allá, a comprar bonos del gobierno. Es decir, en lugar de invertir en acciones de empresas productivas locales o extranjeras, o bonos de empresas que pagan un interés por la plata que se les presta, las forzaron a comprar bonos del gobierno argentino, y esos bonos no tenían la misma solidez, no pagaban igual con puntualidad, con regularidad. Entonces, poco a poco, el valor del fondo de los afiliados se fue deteriorando, y finalmente desaparecieron las AFJPs, y la gente se quedó simplemente sin los ahorros de toda su vida. Bueno, y esto evidentemente... De los 8 millones de afiliados, cada afiliado tiene en promedio unos 20 mil soles, y mucha gente se sorprendería si llamara mañana a su AFP a consultar cuál es su saldo, mucha gente se sorprendería de que tiene más de lo que se imagina. La mitad de los afiliados tienen 12 años por lo menos de afiliados al sistema. Lo que han aportado hace más de 12 años, seguramente se ha triplicado de valor. Entonces, creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe cuánto tiene en el sistema, de repente ha dejado de aportar hace años, y cree que no tiene nada, pero lo que aportó hace 10, hace 15, hace 20 años, se ha ido capitalizando, y está ahí para el día que esa persona se jubile. Así es, Iván, muchas gracias por esta entrevista. En verdad, hay muchísimo que hablar con respecto al tema de la AFP, porque sin duda es un sistema que tiene que reformarse, pero hay que hacerlo en la medida que no impacte directamente contra la población y contra la economía de nuestro país. Muchas gracias por esta comunidad.